Salón de baile, el patio, yo le pido ese apoyo a todos los abogados de Aguascalientes, principalmente a Sergio de Vino Vargas, y a Juan Manuel Aguilera Navarro, el apoyo para la solución del robo que me hicieron hace más de seis años, mis amigos, acuérdense que me robaron más de cinco millones de pesos, yo soy Teorino de Puerto Calaboz, pidiéndole el apoyo a todos los abogados de Aguascalientes, principalmente a la FECABA y la CONCAM, Sergio de Vino Vargas, Juan Manuel Aguilera Navarro, el apoyo para la solución del robo que me hicieron hace más de seis años, con el señor Oñez, del Periódico de la Voz, hoy es 28 de octubre, sábado 28 de octubre, el día de San Juan y Santadero, señor Oñez, el Periódico de la Voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!